digo el traje Aaaaaaah me escogió yéndome ¿Dale para el gano? ¡Apúrenlo! ¡Apúrenlo! ¿Apúrenlo? No, 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 no Se acabó esta batalla de que... ¡Apúrenlo! 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 ¡Pero este eje quedó quieto! ¡Eh, mierda! ¡Pero no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No se puede quedar esto así! ¡Puta, hombre! ¡Qué venganza! ¡No, no se puede quedar así! ¡No! ¡No! ¡No se puede quedar así! ¡Usted va a morir! ¡Usted va a morir! ¡Ahí serán los últimos que habla! ¡Ahí serán los últimos que iba a hacer! ¡Sí, milióx! ¡No se puede quedar así! ¡No se puede quedar así! ¡No se puede quedar así! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nos vemos! ¡Papapa! 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 ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Me mató! Si, como a ese apareció el aná. Retiro la ulti. Yo lo mate a uno. Y el resto. ¡Triple! Me hackear así, esto se hincha. Madre mía, madre mía, madre mía. Nada, tiempo para... Es que esto ya están quedando. Venga. Pongo, pongo, pongo. Pongo, pongo. Devuépala, devuépala. ¡Nos, nueve! ¡Eight! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Tres! ¡Dios! ¡Una! ¡No! Vaya, no van a ganar, no van a ganar todavía Una más ¡Hapchum! Una más para irnos Un poco de cubierta ¡Suscríbete! 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 ¡Y me voy! ¡Eso muchachos! ¡Última que me bote! ¡Va! ¡Uf! ¡Uy! ¡Va hoy! ¡Va hoy! ¡Va! ¡Pucha! ¡No se va a hablar! Me voy por el la olla ya ¡Girata! ¡Me cogió el pin! ¡Girata pin! ¡Girata de pin! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres contra mí! ¡Por menos nos alejé! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué capturar! ¡Times ticking! ¡O наш... ¡Jord quay... ¡Try it! Ganamos esta porque la ganamos Ganamos porque ganamos Bueno muchachos Esta fue mi última Ronda Así que me le retiro Por el día de hoy Nos vemos mañana Mañana lunes Si posiblemente mañana estaré aquí En el stream para los que me quieran Acompañar Y para los que quieran estar aquí Jugando conmigo Listo Nos veremos mañana No se la hora Supongo que en la tarde Nos veremos en la tarde Así que Nos vemos Cualquier cosa Abajo en la descripción de este stream Tengo los canales de YouTube Donde voy a resubir esta transmisión Allá La voy a resubir por partes Entonces por si quieren visitarme allá Nos veo Nos vemos mañana Listo amigos Se leves My friends Nos vemos Todo bien Y gracias amigos